Buenas tardes mi encertito, hoy es la hora del bocadillo, tenemos salchichón al corte, más duro con los pies de Cristo Buenísimo, con un poco de pan Y de segundo, mejillones en leche Adiós Mirad que pinta y que lustre Y de vez, mi agua frijita siempre operativa Y de postre Una lata de maracatonuki Enermi Enermi va Mmm Está mi pan bimbo, mi maracatonuki, mi salchichón, mis mejillones Estamos con Carlillos número uno en la divisoria Así que mi encertito, esta ha sido la comida de hoy Así que un saludo y nos vemos en el próximo vídeo Adiós